Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, Castro Bar Micelios, en Alcañiz, Bajo Aragón. Estamos en primavera, la semana pasada empezamos con una seta, bueno, un surtido de setas, donde he predominado. Queríamos que predomina la colmenilla, pero había muy poquitas, y la verdad que estuvo muy bueno, y me han dicho algunas señoras de aquí del pueblo que lo han probado y que sale muy bueno. Yo por que os animéis a probar las cositas. Y este vamos con una verdura muy aragonesa, muy desconocida, son los bisaltos. Los bisaltos es esto que parece una judíita verde, y no son más que unos guisantes muy chiquitines, que los llaman arbensis en algunos lados. Y que la judía, la diferencia de los demás guisantes es que la vaina es comestible, es una vaina muy dulce, muy sabrosa, y la verdad que es muy agradable de comer. Tiene una textura que si lo dejas al dente crujiente es muy muy agradable. También les llaman miracielos, ¿por qué? Porque las dos hebras que rodean son muy duras a la hora de masticar, entonces se suele comer cogiendo hacia arriba y estirando, y dejando los dos hilitos en forma de V, abiertos. Entonces le llaman miracielos por el hecho de comértelos mirando hacia arriba, igual que los espárragos o las anchoas. Y los vamos a hacer como una ensaladita, pero en este caso vamos a hacer una ensalada donde hay un carpaccio de gambas, yo ya os las he chafado para que no tengáis que estar oyendo ruido. Lo que hago es descongelar 5 o 6 gambas, las pelo a medio descongelar, las meto en una bolsa al vacío y las golpeo hasta que las aplano. Una vez aplanadas las vuelvo a meter al congelador y ya las dejamos en la bolsita hasta que las necesitamos. Ahora lo primero que voy a hacer es echaros a cocer los bisaltos y os sigo explicando un poquito, así mientras vamos adelantando. Un poquito de agua con sal y un poco de agua con hielo y sal para enfriarlos. Yo ya los he lavado, no les quito nada más, solamente los lavo. Y lo que hacemos es en agua hirviendo aproximadamente unos 5 minutitos. Entonces vamos a dar tiempo y mientras vamos a cortar esto antes de que se nos descongele, que así es más fácil manejarlo. Entonces yo lo que hago es con ayuda de un cuchillo abro la bolsa por un lateral y por el otro. Y así nos es más fácil despegarla y abrirla. En este caso va a ser mucha, la cantidad que necesitamos es la mitad para más o menos montar este plato. Pero ya veis que podéis, la otra mitad, si lo hacéis rápido, antes de que descongele, habrá descongelado un poquito, lo podemos volver a introducir al congelador. Y dejar que esta parte se nos descongele en el plato sin ningún inconveniente. Vamos a poner un poquito. Este lo voy a dejar por aquí y luego lo aprovecharemos. Y mientras dejamos que esto vaya perdiendo un poquito de frío, porque si está muy frío tampoco es agradable, lo vamos a mover un poquito más para el lateral, ahora que aún es manejable. Y así nos caben aquí los tirabeques. Nos vamos a ir preparando un poquito la línea de la ensalada. En este caso os he preparado rúcula. La rúcula no es una lechuga como tal, es más bien una hierba, que tiene sabores un poco a tostados. A mí me recuerda mucho a las pipas tostadas. De ahí que las incluya un poquito en la vinagreta. Es una verdura que empieza ahora y que hasta octubre, noviembre la podemos conseguir. Esta verdura o hortaliza, hortaliza no, sería acaso verdura más parecida o una hierba, ¿no? Una hierba aromática. Y lo que vamos a hacer es simplemente en un bol la vamos a aliñar. Vamos a hacer primero un poquito de vinagreta, aquí. Y vamos a utilizar mostaza en grano, aproximadamente una cucharadita. Unas pocas de pipas, que nos van a venir de maravilla. Un poquito de limón exprimido. Quitaremos, si nos queda alguna, pepita, siempre atentos. Además con las pipas se pueden confundir y nos podemos hacer daño en la muela. Hay que ir con cuidado. Y esto es salsa kimchi. La salsa kimchi es una salsa coreana que es agri picante. Esto, digamos, se hace a base de fermentos. Se coge calamar, mandarinas y se fermentan con vinagres. Y esto se consigue al año, de tenerlo, digamos, fermentando, se consigue esta salsa. Donde también añaden verduras, tomates, un poco todo lo que tengas de la huerta. Es muy típico hacerlo allí, cada uno en su casa, tener su tinaja de salsa kimchi preparada por la familia, ¿no? Y con su recetilla secreta. Ahora que las comercializan, es bastante fácil de conseguir. Simplemente le vamos a añadir, pues, una cucharadita que nos va a subir un poco el tono de la vinagreta. Le va a dar un toque picantito, pero muy ligero. Y un toque dulzón también, que va de maravilla. Y, por supuesto, aceite del Bajo Aragón, que no falte. Que sabéis que, si no es el mejor del mundo, por lo menos el de España, seguro. Y yo me atrevería a decir que el del mundo también. O un buen chorro, que sea generoso. Lo vamos a remover un poquito. Bueno, le vamos a incorporar una pizquita de sal, no mucha, porque prefiero ponerle luego un poquito de sal en escamas. Vamos a poner un poquito de sal. Lo mezclaremos bien para que se nos medio ligue. Y esto lo vamos a reservar mientras aliñamos un poquito la rúcula. Si os fijáis, se nos ha ligado un poquito. Nos va a venir de perlas. Y mientras se nos van cociendo, que todavía nos quedan un minutito más o menos, nos vamos a aliñar la rúcula. Ponemos un poquito de rúcula. Un poco de la vinagreta. Un par de cucharaditas. Y con ayuda de un par de cucharaditas, simplemente los vamos a trabajar para que se nos quede aliñado, pero que no se nos quede en exceso. Que se nos quede en el bol el exceso de aliño. Entonces, tenemos esto que lo vamos a reservar. Y vamos a ver los tirabeques que están a puntito. Tienen que quedar al dente, no muy hechos, porque si no, pierden un poquito esa gracia. Y además, tienen un toque crujiente muy muy agradable en boca. Si os fijáis, se hinchan un poquito. Ahora el cocer. Y ahora cumplen ya. Por lo que vamos a ir sacándolos con un poquito de cuidado. De mejor fuego para no quemarme. Y los pasamos al agua con hielo. Aquí los dejaremos medio minutito, un minuto y se nos enfrían muy rápido. A ser tan finitos, enseguida los tenemos fríos. Vamos a ponerlos un pelín, que se nos enfríen. Y me he preparado aquí un poquito de papel para sacarlos ahora y secarlos. Que así nos quedará más chula cuando la emplatemos. Le vamos a tocar uno y nos lo dirá él. Bien, ya lo tenemos frío. Si os fijáis, en un minutito los tenemos. Vamos a secarlos bien, para que el emplatado nos quede más bonito. Yo creo que con estos, suficiente. Vamos a apagar el agua. Nada, simplemente los secaremos con un poco de papel. Que siempre quedarán más bonitos. Y qué buenos están. Son de esas verduras que la mayoría nos recuerdan un poco a la niñez, ¿no? Que te los daban muchas veces crudos, incluso para comértelos. Los que hemos sido de zona de campo, siempre nos daban cosicas, estas cosicas dulces para los niños, ¿no? Para empezar a comer las verduras. Era un poco la forma. Y ahora lo que vamos a hacer es facilitar un poco el que lo puedan comer. Vamos a evitar esas hebras y el pedúnculo. Entonces, simplemente, haremos un corte en las dos puntas. Y un corte recto. Para quitar estas partes. Que yo a veces las guardo para hacer alguna crema. En este caso, hoy no vamos a hacer ninguna. Y quitaremos esta de este lateral también. Y los vamos a ir encabalgando directamente sobre los langostinos. Los voy a poner aquí, que así lo veréis un poquito mejor. Lo que sí que voy a hacer es dejaros ya sazonado, antes de que lo tapemos un poquito, el langostino. Con la gamba langostinera hecha carpaccio. Simplemente un poquito de sal de escamas. Y continuamos. Quitamos esas partes que sabemos que van a ser un poco más correosas de comer. Hay que ir con cuidado, porque si no se nos salen los guisantes. Los guisantitos que van dentro, que es donde un poquito está la gracia. Son guisantes, pero no saben a guisante. Quizás recuerdan más a un nava o a una judía verde. Si os fijáis. Tienen la forma de guisante, pero lo que es el sabor recuerda más a un nava. Son un poquito más... un sabor más a verde. Le quitamos un poirín a este también. Los pasamos un poquito hacia el centro. Igual, quitamos la parte de la hebra, para que sea mucho más agradable de comer. Y vamos a poner yo creo que cuatro, para que se nos vea también la gamba langostinera por el otro lado. Y así colocaremos ahí la parte de la rúcula. Fijaros, ponemos aquí el cuarto tirabeque. Y sí, yo creo que con cuatro nos va a quedar chulo. Y ahora ya pasamos a poner la rúcula. En este caso, vamos a hacer un pequeño buquete aquí en el lateral. Dándole un poquito de volumen, intentando que nos quede un poquito levantada. Que siempre el relieve y las texturas un poquito del plato, también es bonito que en los emplatados haya ciertas texturas. Que no esté todo muy plano o todo muy levantado, sino que juguemos un poco con los regrieves. Y para terminar, una vez ya hemos puesto un poquito de salmado, le vamos a poner unas escamitas también encima de los bisaltos. Que nos haga el contraste con el dulce. Y con un poco más de vinagreta, remataremos sobre todo por la parte de la gamba. Que la salsa kimchi con el marisco va genial. Fijaros, esa se me da un poquito a la esquina. Y con esto tendríamos nuestra ensaladita de hoy. Muy sencillita. Con el bisalto como protagonista. Y por supuesto vamos a amaridarla un poquito. En este caso con un viñaval de hueso, un criancita. Que es un vino que nos va a venir genial, con ese sabor tan intenso para refrescar la boca de la salsa kimchi. Que pica, pero es muy llevadera. No tengáis miedo a veces a los picantes. Hay grados y grados. Y este es uno de los que invitan a seguir comiendo. Y animaros a que probéis esta verdura tan de temporada. Y por supuesto que nos iba a comer con vino mejor que mejor. Nos vemos la semana que viene.